El problema que tenemos es justamente el espacio, lo venimos gestionando desde hace mucho tiempo. Tenemos un comodato en el local de enfrente, que está ahora enfrente, donde estuvimos todos estos años, desde el año 2004, al lado del centro de salud, que forma el centro comunitario, pero la vecinal que nos dio el comodato, que en realidad recién termina en el 2023, así que todavía podemos estar allí, nos pide el espacio por distintas razones. Nosotros alquilamos acá, además de que sigue siendo pequeño, porque nosotros tenemos muchas actividades que hacemos fuera, con las escuelas, con los jardines de infantes, bueno, con todas las actividades fuera de la biblioteca. Estamos solicitando desde hace varios años un terreno, que nos ceda el comodato, un terreno para construir nuestra biblioteca. Y está como un poco paralizado, bueno, nos piden que la construcción sea con un método que se pueda desinstalar en el caso de que sea necesario. Así que hemos tenido el apoyo de la UTN, por ejemplo, que nos ha hecho una forma de construcción, nos ha dado un proyecto de forma de construcción. Eso estamos peleando. A partir de las 19, esta tarde, vamos a estar en calle Dorrego, al 7300, que es entre Rizo y Javier de la Rosa, que es el terreno que queda contiguo a lo que era la estación de Guadalupe, lo que decía Marita, que es el lugar donde, bueno, nosotros soñamos en algún momento, en un futuro, ojalá sea cercano, poder empezar a construir ahí nuestra casa para la biblioteca. Va a haber títeres, va a haber narraciones, va a haber lectura de poesía, música. Y bueno, también nos van a acompañar algunas editoriales de acá de la zona. Así que bueno, es para toda la familia. Pero a pesar de la pandemia, nosotros seguimos, por ejemplo, con un taller sobre ESI, Educación Sexual Integral, con las escuelas primaria, la 21, Pedro de Vega, y la 38, Brigadier Estaneslao López, y la Paula Albarracín de Sarmiento. Ese es un proyecto que nosotros presentamos a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y salió aprobado. Gente viene de todas las edades, mucha gente grande, jubilados, chicos en edad escolar, adolescentes. Así que bueno, viene una... variado, digamos. Y bueno, gente del barrio la mayoría, pero también vienen de otros lugares. El desafío es poder seguir ofreciendo actividades y más que nada, lo que nos interesa a nosotros es llegar, sobre todo a las personas que menos posibilidades tienen, Guadalupe es un barrio muy grande, muy diverso, con gente, digamos, en distintas situaciones. Y bueno, nuestro desafío siempre es tratar de llegar, sobre todo a esas personas que tienen menos posibilidades de acceder al conocimiento y a la cultura. Gracias.